¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Soy Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los jóvenes de séptimo grado. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. Hoy haremos una camiseta hippie. Estas camisetas eran muy populares entre los años 60 y 70. Es una camiseta multicolor muy fácil de hacer. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Témpera o anilina. Si no cuentas con las témperas, puedes comprar la anilina. La anilina es un colorante que venden por lo general en la farmacia. Es muy barato. Si vas a utilizar anilina, solamente compra tres colores. Los básicos, rojo, amarillo y azul. También necesitamos un pincel, no importa el tamaño, solamente es para mezclar. Ocupamos también tres vasos o tres recipientes. Pueden ser tres vasos desechables de los pequeños. Dos elásticos o dos hules o líos, como quieras llamarlo. Y una camiseta blanca. Recuerda, en este caso la camiseta no tiene que ser una camiseta nueva. Puede ser alguna vieja que tengas por ahí que hace tiempo no te la pongas. En este caso vamos a rejuvenecerla con esta técnica de la camiseta hippie. Antes de comenzar a trabajar, te recomiendo que este trabajo lo hagas en el patio de tu casa y coloques una bolsa plástica en el piso y sobre la bolsa colocas la camiseta. Esto para no manchar tus muebles. Muy bien, como ves vamos a ocupar los tres colores básicos. Rojo, amarillo y azul. En este caso voy a utilizar solamente una tapita de cada una de estas témperas. Vamos a comenzar con el color azul, como ves solamente es una tapa. Y la agregamos al vaso de agua que ya lo tenemos lleno por la mitad. Si utilizas un vaso plástico de estos desechables, solamente llénalo por la mitad de agua. No es demasiado agua lo que ocupamos. Muy bien, viertes todo el contenido y diluyes muy bien la témpera. La témpera tiene que estar muy bien diluida. Tiene que quedar el tono muy oscuro. Como puedes ver ahí en el video, tiene que quedar de esta forma. No tiene que quedar como si fuera un Kool-Aid transparente. Tiene que quedar un color bastante oscuro. Repetimos este proceso con los otros tres recipientes que hemos llenado con la mitad de agua. Muy bien, una vez que tenemos nuestros tres colores, procedemos ahora a enrollar nuestra camiseta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy bien. Buscas el centro de la camiseta y como si estuvieras peñiscando a alguien, simplemente vas enrollándolo en forma de remolino la camiseta. Como tú puedes ver aquí, lo enrollas en forma de remolino muy bien apretado. Que quede muy apretado y procurando que no se deshaga. Por eso vamos a utilizar las dos ligas o dos zules. Entonces, colocamos las ligas en una forma de cruz. Muy bien, una vez que tenemos nuestra camiseta lista, vamos a proceder. Como puedes ver, se formó una cruz en cada sección. Tenemos cuatro secciones. Entonces, en cada sección vamos a vertir un color. Como puedes ver, hasta un niño de cinco años puede hacer este trabajo. Entonces, vertimos cada color alrededor de esta cruz. El orden que apliques el color no importa. Tú aplica el color en el orden que tú quieras. Como puedes ver, entonces estamos vertiendo los tres colores, procurando, procurando que no queden espacios en blanco. También, otra cosa que puedes hacer es combinar estos colores. Aquí puedo combinar un poco de azul con el amarillo para obtener un tono verde. Lo importante es que no quede ni un tan solo espacio sin pintar. Una vez que aplicamos los colores, vamos a darle vuelta a la camiseta y vertimos nuevamente el color en las partes blancas. Recuerda, hay que procurar que no quede ni un espacio en blanco. Este tipo de camisetas me encanta en pleno personal para estar cómodo en mi casa. Cuando llego del trabajo, me pongo una camiseta de estas y ando muy cómodo. También las utilizo cuando me pongo a pintar. De esta manera no mancho las camisas buenas. Esa manito que ven por ahí es la de mi sobrinita Cristina que me ayudó a hacer la camiseta. Ahora bien, vamos a exprimirla para sacarle el exceso y se mezclen los colores. Y una vez que hemos sacado ese exceso, procedemos entonces a quitarle la banda de hule y extenderla. Y como dirían los cocineros franceses, y voilà, aquí está nuestra camiseta hippie. Como puedes ver, quedó muy colorida. De esta forma nosotros podemos rejuvenecer esas camisetas viejas que tenemos ahí. Ahora bien, recomendación jóvenes, pónganla a secar al sol. Pero la forma en que tienen que ponerlo a secar es enrollándolo nuevamente con la forma de remolino. Es decir, nuevamente peñizcan el centro y lo enrollan en remolino. Y de esta forma lo ponen a secar. Una vez que esté seco, pues lo pueden ya lucir. Ok jóvenes, espero les haya gustado el video y hayan aprendido cómo hacer esta camiseta. Recuerden, tómense una foto y me la envían vía WhatsApp. Eso es todo jóvenes, se cuidan. Hasta la próxima. Bye bye.